es lo producido por un temblor de magnitud 4.7 que afectó la zona de la República Dominicana y del Caribe. Estuvo su epicentro en Bonao y afectó la carretera de Cazabito. Estos derrumbes que vimos fueron producidos por este temblor en la carretera de Cazabito en Contanza. Por eso vimos el Ministerio de Obras Públicas en los trabajos de rehabilitación de esta carretera luego de este temblor que tuvo como epicentro a Piedra Blanca en Bonao y que fue de 4.7 su magnitud. En lo que tiene que ver con el clima, para el día de hoy la Oficina Nacional de Meteorología prevé aguaceros por una débil vaguada que se encuentra sobre nuestro país y que estará provocando aguaceros dispersos para hoy y para mañana sobre nuestro país. Esta débil vaguada, sobre todo en horas de la tarde, se presentarán chubascos aislados. Para el miércoles se incrementarán las lluvias sobre el país debido a que se combina esta débil vaguada con un frente frío y esto va a provocar mayor cantidad de aguaceros sobre la mayoría del territorio nacional. A nivel local, ahora mismo tenemos 22 grados. La temperatura, la máxima, será de 33 grados. Tenemos parcialmente nublado el cielo. Las posibilidades de lluvia están limitadas para el día de hoy a nivel local. La más alta es, para horas de la tarde, un 10% apenas las posibilidades de lluvia en la región del nordeste. Entonces continuamos, señor director, con las informaciones. Vámonos con el caso del COVID, como cada mañana. Vamos a ver lo que se prevé a nivel local y nacional con respecto al COVID-19. El Consejo Nacional de la Seguridad Social suspendió de manera inmediata la resolución que limita la cobertura de las pruebas PCR a una sola por año. Ustedes recuerdan esto que se dio esta resolución hace unos días, una barbaridad que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, precisamente la prueba de esa pandemia del COVID-19 se limite a una por año. Un disparate. Nosotros lo dijimos aquí, un disparate. Ahora, el Consejo Nacional de Seguridad Social revoca esta resolución. Vamos a ver, debió de revocarla, pero debió de decir cuál era entonces la cobertura, porque ahora estamos sin saber. Pero vamos a escuchar a Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico, que nos habla de esta resolución y de su alcance. Fue un esfuerzo que hicimos. Nosotros llevamos un recurso, interpelamos un recurso, apelamos a esa resolución de la Cisarri y ahí están los resultados positivos para el pueblo. El Colegio Médico Mexicano no solamente lucha para los médicos, sino también para el pueblo. Y ese es un aspecto que define la identificación de nuestro gremio con los diferentes sectores del pueblo. El paro se acató en su totalidad. En el día de hoy, ya en el quinto día, se está cumpliendo. Las ARS lo saben que se está cumpliendo. Tuve una reunión el lunes pasado con el ministro de Trabajo y los diferentes presidentes de las ARS de ADAR, humanos, palio, universales, estuvieron en el encuentro. No se logró nada en concreto. Dejamos abierto el diálogo. El ministro quedó de llevar una propuesta concreta. Pero mientras tanto, ya la semana que viene la cosa se va a tornar peor. Se van a involucrar otras ARS. Fíjense que cada vez nosotros decimos una cosa se hace. Se van a involucrar otras ARS más grandes. Ahí vimos lo que dice Waldo Ariel Suero. Vamos a ver realmente el alcance de esta resolución y cuántas pruebas es que van a aprobar finalmente. Las ARS han dicho que el gobierno le debe 5 mil millones de las pruebas PCR que se han hecho en el año de pandemia que tenemos. La situación de esto no es fácil. Entre lo que hace y dice el gobierno y lo que hace y dice el sector privado, en el medio estamos los usuarios. Estamos el pueblo, que es el que sufre las consecuencias. Vamos a ver en el próximo post, señor director, al neumólogo internista del Centro Médico Domínico Cubano, Emil Jorge Manzur, que dijo este viernes que los centros privados de Santo Domingo se encuentran abarrotados, saturados de pacientes con COVID-19. La vicepresidenta de la República y quien es también la coordinadora del Gabinete de Salud admitió esto. Admitió que es cierto y que el gobierno está gestionando el contrarrestar esta falta de cama de UCI. Oigan esto para que ustedes vean en la vorágine de la locura que estamos viviendo con abrir el país y al mismo tiempo con un crecimiento del COVID-19 en el país. Según la estadística del sábado, que fue la última que presentó el gobierno, la positividad acumulada en base a las muestras procesadas en las últimas cuatro semanas aumentó a 12.1, es decir, un 1.87 más que la notificada en el día anterior, el viernes, 12.1. Y lo de las clases, por ejemplo, de la apertura de clases, se habló cuando el COVID estuviera por debajo de un 5, en las provincias en que está por debajo de un 5. A nivel general vamos en un 12, pero vamos a escuchar al doctor Emil Jorge Mansur lo que nos dice.